Tarántula goliath, la más grande del mundo. También conocida como teraposa blondi, es una verdadera gigante entre las arañas. Con un tamaño que puede llegar a superar los 30 centímetros de envergadura, es una de las especies más grandes del mundo. Para ponerlo en perspectiva, imaginen una araña del tamaño de un plato pequeño. Su cuerpo está cubierto por un denso pelaje marrón oscuro, con tonos más claros en el abdomen, y sus largas patas están adornadas con pelos sensoriales que le ayudan a detectar movimientos a su alrededor. La tarántula goliath es nativa de las selvas tropicales de Sudamérica, especialmente en países como Brasil. Allí, vive en madrigueras subterráneas que ella misma excava o en huecos de árboles caídos. A pesar de su imponente tamaño, la tarántula goliath es generalmente una cazadora tranquila y pasiva. Se alimenta principalmente de insectos, pequeños roedores y otros invertebrados que atrapa con sus potentes quelíceros. Su estilo de vida es bastante solitario, prefiriendo la tranquilidad de su madriguera durante el día y saliendo por la noche en busca de presas. La tarántula goliath posee varios récords impresionantes. Además de ser la araña más grande en términos de tamaño corporal, también tiene las patas más largas de cualquier araña. Una curiosidad fascinante es su comportamiento durante la época de apareamiento. Los machos a menudo deben realizar un intrincado ritual de cortejo para evitar ser devorados por las hembras. Para aquellos interesados en tener una tarántula goliath como mascota, es importante proporcionar un hábitat adecuado que imite su entorno natural. Esto incluye un sustrato adecuado para excavar, un recipiente de agua para mantener la humedad y un suministro regular de insectos como alimento. Sin embargo, es crucial investigar y comprender completamente las necesidades específicas de esta especie antes de adquirirla como mascota. La tarántula goliath enfrenta varios desafíos de conservación en la naturaleza, incluida la pérdida de hábitat debido a la deforestación y la recolección ilegal para el comercio de mascotas exóticas. Es fundamental tomar medidas para proteger a esta especie y su hábitat, ya que desempeña un papel importante en el equilibrio ecológico de su ecosistema. En resumen, la tarántula goliath es una criatura verdaderamente asombrosa que merece nuestra admiración y respeto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se atreverían a tener una como mascota? Gracias por acompañarnos en este viaje al mundo de la tarántula goliath. No olviden suscribirse para más contenido emocionante. Nos vemos en el próximo vídeo.